Esa mesa me gusta a mí, miren, esa mesa, la de niños Ah, puros niños son Ah, solo Chuy Ah, es que niños si vienen bastante, mira si vienen Si te ponen a contar los adultos y los niños quizás hay un 30% Ah, tal vez no más niños, pero sí Si hay más niños que adultos ¿Crees que sí? No, no Bueno, sí va Pero aquí puros niños Allá hay niños, aquí hay bastantes niños Allá hay niños Sí, hay bastantes niños Vale, entonces hay que ir viendo ustedes si van a comer o no van a comer Sí Pero me acaban de comer Acaban de comer Vamos a ver, hay que ver que terminan de vivir aquí Sí María Chiloqui María Chiloqui María Chiloqui Y si podemos comer, ¿me puedo venir a citar la parte de la Vale? Ah, sí, otro ratito Sí, otro ratito Ahorita la Alejandra quería bailar Sí, a saltar a la suela Yo me iré a hacer lo de la suela de la suela de la diferencia Pero ni por juguete se le cae del niño Un gran tacaño Y mejor tiene que demostrar que sí, ¿verdad? Un gran tacaño Un gran tacaño Y después de la suela Es que nacía, ¿es que te pasa adelante? Sí Es que ese Es que está bajando Maquillaje Maquillaje Y después de la suela Puebla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero en el restaurante Oh, es porque yo te quiero en ti Y no te vas perdiendo enamorarme And last night Y no te vas perdiendo enamorarme Y no te vas perdiendo enamorarme Y no te vas perdiendo enamorarme después que bailen en este baile de ahorita ahorita no para los mariachis pero te lo mandan pedir para el mariachis pero no olvides de la vida ah 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 angie ok no te voy a quitar el vestido que foto no foto la foto la foto la banda que va a poner la foto la banda la foto la foto la foto la foto la foto me gusta porque es pechuga es pechuga es ruta es ruta es ruta está algo masoso el pollito no lo he probado la carne de taruguesa yo no lo he querido la carne no va a ir es parejo no 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 para cada energía hasta ahora que te pareció la sorpresa tu agua que te pareció la sorpresa tu papá no pero que te pareció digo la conciencia se llama remordé la conciencia y 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